En el Parque de la Biodiversidad, trabajamos diariamente en pos del bienestar animal. En este caso, estamos trabajando en el recinto de los guacamayos, tucanes y hurracas. Les proporcionamos estímulos diversos a través del enriquecimiento ambiental. Utilizamos productos naturales encontrados dentro del propio parque y también materiales reciclados para ofrecer diferentes estímulos. Nuestro objetivo es mejorar cada día la calidad de vida de estos animales.